A la altura de la falla del riz, la corteza terrestre tiene sólo 25 kilómetros de espesor y de su interior brotan cada día 50.000 litros de agua caliente. Los miembros de la etnia Oromo aprovechan los manantiales de agua hirviendo para cocinar, el agua tibia para asearse y las corrientes dóciles para lavar la ropa y también como alivio para los dolores del cuerpo y el alma. Estas aguas pasan por ser medicinales, y de hecho lo son. Su misterioso origen, allá en el fondo de los mundos, las provee de una fuerza secreta que todo lo cura. Las aguas del lago Ciguay son calientes y muy turbias, lo que ha provocado que algunos de sus huéspedes más antiguos, como el pez gato, haya tenido que desarrollar estos largos bigotes para poder orientarse en unos fondos de nula visibilidad. En la misma orilla se selecciona el pescado, se vende y se cocina. Las labores de limpieza son compartidas con el marabú, una cigüeña desgarbada y carroñera que agradece los trozos sobrantes que le tiran los pescadores. Algunos vecinos del lago Ciguay, como los pájaros tejedores, sólo están de paso. Fuera de la época de reproducción, efectúan frecuentes desplazamientos. Los machos tejen los nidos cocantes con derroche de acrobacias. Sin embargo, las hembras sólo elegirán los que estén mejor rematados. Estos lagos del Valle del Riff han estado habitados desde siempre, desde donde obedece la memoria y desde el tiempo en que el hombre comenzó a comportarse como tal. El Valle del Riff es la cuna de los primeros homínidos y el punto de partida para su gran viaje. Un viaje histórico que comenzó hace más de tres millones de años. Un viaje genético que originó múltiples razas y un viaje geográfico que lo llevó a cada uno de los rincones del planeta. La actual Etiopía es un mosaico de pueblos originarios de Europa, África y Asia que regresaron al punto de partida como empujados por el humano resorte de la nostalgia. Volvieron a sus orígenes para imaginar nuevas combinaciones, nuevos mestizajes de hombres y mujeres cuya tierra fue llamada Abysinia, que en lengua semita significa mezcla de pueblos. En los inicios del siglo XXI aún se hablan en Etiopía más de 300 lenguas distintas. Hoy es domingo y por tanto día de mercado en la aldea de Chencha. Aunque los oromos sean el grupo más numeroso de Etiopía, aquí están en franca minoría frente a los Dorcé y al resto de pueblos que rodean la aldea. La variedad de atuendos e idiomas es embriagadora. La compraventa se realiza pasando de una lengua a otra con la mayor facilidad, cerrando el trato en dos o tres lenguas distintas. El mercado es un punto de encuentro, un espacio para ahuyentar por unas horas la soledad de los caseríos distantes. Mientras los ancianos disfrutan con una buena pipa de shisha, las mujeres rellenan los bidones de plástico con areque, el licor de maíz más popular. Antiguamente los Dorcé tenían fama de bravos guerreros, hoy la tienen con justicia de hábiles tejedores. Esta familia teje una chamma, el manto tradicional que visten la mayoría de los etíopes y que es uno de los pocos elementos comunes entre las diferentes etnias. Las chammas que tejen los Dorcé son muy apreciadas y se reclaman desde los puntos más lejanos del país. Los Dorcé también son famosos por sus habilidades arquitectónicas. Levantan casas de hasta 12 metros muy estilizadas. El armazón se puede trasladar de un sitio a otro según convenga y ser recubierto con la vegetación más abundante de la nueva comarca. Uno de los lugares que más me gusta visitar es el Parque Nacional de Magu. Allí trabaja mi amigo Teddy. Él estudió biología también en Cuba. Como le gustan tanto los animales, pidió un puesto en el parque. Y ya lleva aquí tres años. El Parque Nacional de Magu se creó para proteger a la fauna salvaje de los furtivos que entran desde Sudán huyendo de la guerra. Pero Teddy se encuentra solo para proteger un territorio de más de 2.000 kilómetros cuadrados y sus éxitos son más bien escasos. Teddy me llama a menudo para que le ayude en otro de los grandes problemas que sufre y al que sí puede intentar dar solución. En esta zona cercana al parque viven los Mursi. Su ganado se ve constantemente atacado por la mosca sexé que amenaza con contagiar la enfermedad del sueño a la fauna salvaje. Precisamente, otro de los objetivos que se perseguían al crear este parque era preservar a la fauna local de esa terrible epidemia. Guita, el jefe Mursi, mantiene buenas relaciones con Teddy y entre los dos han llegado a un acuerdo para construir este puente que permitirá el paso del ganado en época de inundaciones. El dinero lo pone el parque, la mano de obra, la comunidad. Pero no ese es el único frente de negociación que sostienen abierto, el otro es más complejo y está relacionado con el dilema del encontronazo entre tradición y modernidad. En los últimos meses, los Mursi han sufrido enormes pérdidas que achacan a razones estrictamente mágicas. Los hechiceros han actuado, pero sus recursos se agotan y el ganado sigue muriendo. Guita y Teddy decidieron llamar a Wendosen, aunque sin la aprobación de toda la comunidad. No es fácil nuestra posición en estos asuntos. Para los Mursis todos somos extranjeros y dueños de una magia que no entienden. Pero por otro lado se sienten atraídos por esa magia. Quieren probarla, saber cómo funciona. Al jefe, Aguita, le gusta que Teddy y Wendosen visiten la aldea. Les lleva a su casa. Quiere estar cerca de ellos. Él también se dedica a la caza furtiva y la invitación a comer carne cruda de antílope es una forma de hacer los cómplices de sus travesuras. Los Mursi, como a la mayoría de las comunidades que rodean el parque, se han dedicado siempre a la caza de animales que ahora están protegidos. Teddy ha de manejarse con mucha diplomacia para jugar en terrenos donde se enfrentan intereses muy dispares. Los Mursi legalmente no tienen permitido cazar, pero tampoco se les puede ofrecer alternativas de subsistencia. La modernidad se les viene encima con normas que no pueden respetar. Guita acaba de casarse por segunda vez. Por la dote de su joven esposa ha tenido que pagar 45 vacas. El precio es alto, el plato que Yadi lleva en sus labios es grande y a plato grande, dote grande. No hay explicaciones definitivas sobre el origen de esta costumbre. Unos piensan que comenzaron a usar el plato con el objeto de hacerse poco atractivas frente a los esclavistas de épocas pasadas. Otras teorías, las más plausibles, la atribuyen a un mero sentido ornamental. ¡Gracias!